y oficinas de una empresa constructora resultaron quemados tras un nuevo ataque incendiario registrado en la Araucanía. En el lugar se encontraron panfletos y un lienzo del grupo Huenteche Catrileo. De madrugada y cuando solo había un guardia, cuatro sujetos con su rostro cubierto y vestidos con ropa oscura irrumpieron en la empresa Vitumix ubicada frente a la vega monumental de Temuco. Fue intimidado con armas de fuego, con escopeta, para impedir que pudiera evitar la acción de cuatro personas encapuchadas que ingresaron al lugar y que se distribuyeron funciones. Según el relato del vigilante, los sujetos llevaban antorchas que habrían utilizado para iniciar el siniestro. Los daños causados reportan a la empresa pérdidas millonarias. Es un sitio de acceso bastante extenso, donde hay una retroexcavadora, tres camiones, dos oficinas y un galpón que al parecer era una casa antigua utilizada como oficina también. Todo eso resultó destruido por las llamas ya que estaban sin control cuando bomberos llegó al recinto. Nos encontramos en el lugar con fuego, daños totales, en una bodega aproximadamente de dos pisos de 80 metros cuadrados, daños parciales en las instalaciones de oficina y también hubo combustión en maquinaria que se desglosa en tres camiones tolva y un cargador frontal. Hasta el momento la policía no logra dar con el paradero de los responsables. Sin embargo, antes de retirarse, los encapuchados desplegaron un lienzo y lanzaron panfletos adjudicándose la autoría del hecho. El grupo Huenteche-Catuileo también se hace alguna referencia a la CAM, lo que sin duda nos permite vincular de cierta manera este hecho con otros de naturaleza similar que nos ocurrió en el último tiempo. Un nuevo ataque incendiario que causa preocupación, ya que a diferencia de otros anteriores se produjo en plena ciudad de Temuco, cerca incluso de sectores residenciales.